La crisis es para todos, el gobierno, el Estado, somos todos. No podemos hablar de que no, no. El país está pasando por una crisis como si el país a mí no me rozara de ninguna manera. Si el país está en crisis de alguna manera, si te suben la gasolina y tú no quieres que eso te afecte tanto, pues vamos a planificar gastar menos gasolina. ¿Entiendes? Para que no te haces. Lo que pasa es que, es lo que yo digo, no existe el relato, no existe una educación básica a nivel financiera del hogar dominicano y todos queremos seguir haciendo lo mismo a pesar de que nos están avisando de que todo va a subir, todo está creciendo de pollo. Estoy hablando de lo que tú mencionas de la clase media. Evidentemente hay una clase baja que ya no puede ajustarse más los pantalones. Pues evidentemente el dinero le da para lo que le da y lo tienen muy justo. Pero eso es a los que hay que ayudar con este tipo de ayuda social que el gobierno trata de dar, de no subir combustibles, de aumentar las tarjetas de ayuda social y todo este tipo de cosas. Pero la clase media y la clase alta, evidentemente, si no quieres sentir el golpe de la crisis, hay que accionar desde la familia, ¿no? Claro que sí. Y yo creo que ya de alguna manera lo estamos haciendo. En el caso de los quintiles 1 y 2, que son los, digamos, el 40% de menor ingreso, yo creo que hay que seguir garantizando estos subsidios, sobre todo las transferencias condicionadas y otros apoyos alimenticios, porque creo que el tema alimentario es un tema complejo y que si uno no ve, mejora mientras no se llegue a algún nivel de acuerdo en la guerra en Ucrania, en Europa del Este. Y creo que hay que tratar de conservar y de mejorar. Gracias a Dios nosotros no estamos tan conectados con esa parte del mundo, sobre todo con Europa del Este, aunque sí nos afecta a través del turismo y algunas importaciones de bienes. Pero sí, los ajustes que se hagan allí afectan los precios internacionales, que es lo que estamos viendo hoy, el tema del trigo, fundamentalmente de otras materias primas utilizadas en la industria alimentaria. Le damos la bienvenida a Fabricio, tenemos a Miralba, la presentamos por si quiere intervenir, que se suman en este momento. Muy buenas tardes, Miralba, bienvenida. Saludándolos a los dos y escuchando las informaciones que siempre comparte con nuestra audiencia, nuestro querido Fabricio, sobre la economía, que es el tema que nos ocupa a todos. Miralba salió a ganárselo de hoy, eso es así. Hay que trabajar más ahora. Hay que trabajar más, no hay de otra. Pero miren, aquí yo siempre voy a utilizar el beneficio de participar en su programa para poner de manifiesto el valor intangible de la paz social y la convivencia pacífica. Y que las políticas públicas tienen que priorizar por eso, como lo han hecho hasta ahora. Y ese es el resultado. O sea, cuando hablamos de esas políticas, Fabricio, tú te refieres, por ejemplo, a programas de soporte social, que son los que de alguna manera ayudan a mitigar la crisis y mantienen ese intangible tan importante, y lo recalco en negritas, de la paz social y la convivencia pacífica. Claro que sí, porque aún en este momento, el déficit de nuestra cuenta corriente de la balanza de pago va a ser cubierto con flujo de inversión extranjera directa. Es decir, aún en estas condiciones, la inversión extranjera cree en el crecimiento y el desarrollo de mediados y largo plazo de la economía dominicana. Y eso es muy importante, porque ahí, así como hay cosas que nos afectan, hay cosas que nos benefician. Y es que en esta guerra comercial, el tema de la relocalización o el nearshoring, está haciendo que sectores que generan empleo en el país crezcan muy rápido. Estoy hablando del sector zona franca, fundamentalmente, que lo que se prevé es que siga creciendo. Y está teniendo un crecimiento récord respecto del año pasado, que fue otro año récord de recuperación. En el caso del turismo, también está creciendo de manera importante. Y ha recuperado casi el 100% del empleo que existía previamente. Entonces, en esos sectores, sí, creo que hay que acelerar el tema de la minería, que es una inversión de largo plazo y hay que mejorar, aprovechando el tema de que el oro pudiera estar más alto, pero está en muy buen precio, dada la crisis. Y cuando hay crisis, uno de los sectores donde se refugian los inversionistas es el oro, como depósito de valor en este caso. Entonces, lo que se piensa es que con la crisis podía ser más atractivo el tema de invertir en lingotes de oro o en títulos financieros que están atados al precio del oro. Y repito, hay que acelerar el tema social. Hay que seguir acelerando. Yo creo que esa es una válvula que hay que mantenerla siempre controlada. con los mercados populares, con todo el ejército social que se pueda llevar a los sectores populares para ver cómo se morigera el tema de la falta de eso. Porque la crisis genera dos cosas. Miren, problema de violencia en términos sociales, que eso se está recrudeciendo en el mundo entero, por el tema de la dificultad de acceder a alimentos a precios asequibles. Y por otro lado, el tema político. Generan costos políticos importantes a los gobernantes. Si no, pregúntenle al presidente Biden, que dentro de poco va a tener las elecciones de medio término en Estados Unidos, y que ya sus ciudadanos le están diciendo, bueno, Ucrania queda muy lejos, siga le mandando armas, pero preocúpese por la economía de los estadounidenses. Y yo creo que ese es el rol que le está más preocupado. Así que vamos a mantenernos en esta paz social y laboral, pero no en una burbuja. Exacto. No en una burbuja. Hay una crisis, y a pesar de que se está manejando relativamente bien, la crisis se va a mantener por un buen tiempo, o incluso podría agravarse. Ese es el mensaje, que se está haciendo un esfuerzo para que no haya o haya la mejor cantidad de bajas sociales, en este caso. Pero tiene que salir a decirlo el presidente y todos sus voceros, y mejorar el gasto social como lo ha hecho. Porque hay que decir que hay una mejora en el gasto social cuando uno lo mira, a costa del gasto de capital, pero bueno, se está haciendo. Que eso lo importa. Excelente. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros y con nuestra audiencia y a ponernos claros y los puntos sobre la silla, sobre el tema economía. Pero finalmente quiero decir, sigan haciendo las actividades que ustedes hacen. Claro, sean eficientes en el gasto. Esas bebidas espirituosas de largos años que toma Pinky y que toma el señor. Y mira, si al dominicano se le pone la mano a su etílico. No, pero lo que yo lo estoy diciendo es que que bajen un poco la calidad o ajusten. O la cantidad. O ajusten el consumo. O peo. Exacto. Que ajusten por uno de esos dos lados, pero que sigan, porque la vida sigue. Con crisis o sin crisis la vida sigue. Y hay que tomar las cosas con la mejor calidad emocional posible. Yo tengo aquí a Larry que está escuchando el programa y está rodiendo y dándote la razón que la vida sigue, que ella es muy austera, pero que su ritmo no la detiene. Fabricio tiene que volver para decirnos como economista esos tips que tenemos que adoptar los ciudadanos en los momentos de crisis económica. O sea, cómo podemos ajustarnos como los pantalones, los cinturones, como se dice, para que sea lo menos complicado. Claro, y lo digo porque la gran enseñanza que nos debe dejar la pandemia es que a pesar de todo hay que estar vivo. La vida es un regalo y hay que disfrutarla mientras uno la tenga y en compañía de sus seres queridos. Aunque haya que recortar un poco el bolsillo o las aspiraciones, pero hay que seguir vivo. Eso es lo importante. Así es. Así es. Yo creo que incluso una de las enseñanzas más grandes que uno puede dejarle a sus hijos es que la vida es cíclica. Hay momentos en que se puede, hay momentos en los que no y no pasa nada. Así es. No pasa nada. 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 Gracias por ver el video.